Somos la Residencia de Medicina General del CESAC 45, que se encuentra dentro del área programática del Hospital Ramos Mejía, a 10 cuadras del hospital. El CESAC cuenta con profesionales de la salud de 13 especialidades diferentes, quinesiología, nutrición, psicología, trabajo social, psicopedagogía, fonobiología, enfermería, farmacia, medicina general, clínica médica, ginecología, pediatría y gerontología. Un total de 13 especialidades. El Centro de Salud realiza actividades asistenciales y comunitarias. Dentro de las asistenciales están las realizadas por el equipo de enfermería y también realizamos turnos programados de demanda espontánea, consultorio de asociación tabáquica, consultorio de estimulación temprana, jornadas de PAP, test duo HIV y sífilis, interrupción voluntaria y ilegal del embarazo, entrega gratuita de métodos anticonceptivos, incluyendo la disponibilidad permanente de preservativos y anticoncepción hormonal de emergencia. Y también contamos con actividades comunitarias que actualmente son talleres para adultos mayores, de crianza, de actividad física y también contamos con equipos territoriales de tuberculosis, adultos mayores, abordaje de pacientes en situación de calle, equipo de diversidad y salud sexual con consultorio de modificación corporal mediante hormonización. Y por otro lado, también comentar que el Centro de Salud es sede de la Residencia de Medicina General de la Cursada de Medicina Familiar de la UBA y también recibe rotantes de residencias de pediatría y alumnes del IAD. La Residencia de Medicina General funciona en el CESAC 45 desde el 2011, previamente funcionaba en el CESAC 11 y realiza un trabajo interdisciplinario activo con todas las disciplinas del Centro de Salud y actividades propias en equipos territoriales, en mesas de salud, en talleres, en capacitaciones y también en clases y actividades académicas desde y para la residencia con invitadas de otros sectores. Realizamos también demanda espontánea y triage, contamos con consultorios de seguimiento longitudinal de la población general de todas las edades, incluyendo niñas, adolescentes, salud sexual, seguimiento de embarazo y patologías crónicas. En esta oportunidad venimos con propuestas. Traemos como propuesta la articulación. Consideramos que uno de los pilares fundamentales para una atención de calidad en el sistema público de salud es la articulación bilateral y fluida entre el primer y el segundo nivel de atención, de forma que cada paciente sea abordado con una mirada integral y se le asignen los recursos que necesite, en función de los cuidados que requiera, independientemente de cuál sea su puerta de entrada al sistema. Para eso creemos fundamental construir un vínculo entre residencias y especialidades de ambos niveles, siendo éstas el punto clave sobre el que crecen todos los servicios. Dejamos acá los contactos y agradecemos la escucha. Gracias. 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 Gracias.